Y seguimos desarrollando este tema de Matrix porque es la noticia del día y por los ribetes que generó su captura. Hay muchas cuestiones, cabos sueltos que de alguna forma hacen la esencia de todo este operativo que generó la policía y que lo decía muy bien el comisario Gaspar Mereles. Es una forma de reivindicar la imagen de la institución que quedó muy golpeada tras la fuga de él y de Felipe de Araujo. Reinaldo de Araujo. Reinaldo de Araujo. Alias Chocolate. Chocolate, ayer nos enteramos de sus alias. Porque era negrito. ¿Cómo le capturaron? En la parte final nos quedamos, Iván. ¿Cómo llegaron a Matrix? Es un paréntesis de tres segundos para saludarle a nuestro compatriota Daniel Valbuena que está mirando el programa en Francia. Un abrazo para Daniel. Siempre nos sigue desde París. Bueno, nos quedamos en la parte de que la policía a las tres de la mañana ya tenía cercado el montecito donde estaba Reinaldo, digo, Tiago Jiménez. Y llegaron al lugar y lo primero que encontraron, ¿sabes qué fue? Un pedazo de... un hule, pedazo. Un trocito de hule con el cual envolvió por lo visto su comida. Y después encontraron una botella de gaseosa vacía. En un lugar impenetrable. Entonces, Apeuí, Apeuí. Después encontraron restos de comida enlatada. En el mismo Apuá, ahí en el mismo lugar. Eran las tres de la mañana. Nos dijeron los policías, Niña, ¿cuándo eres allá? Y no podían estar con celulares. ¿Por qué se iban a hacer pillar? Entonces, ¿qué hicieron los policías? Bueno, vamos a esperar que amanezca. Todos acostados en el suelo, cada uno. Agentes del grupo táctico tenían visores nocturnos. Entonces, con los visores así, iban viendo ahí, ¿verdad? Porque el visor nocturno te da una óptica medio verde. Y que se distingue las siluetas en la oscuridad. Entonces, algo iban a pillar, por lo menos. Esperaron que amaneciera. Empezó a clarear, clarear. Y iban acercándose. Marcha arrastrante. Sobre el suelo. Pues no podían ir a... ¡Matrix! No, no le van a buscar haciendo el monte, ¿verdad? Entonces, iban despacito, despacito. Hasta que vieron un... Debajo de un árbol había como una especie... No se entendía. Era un bulto. Una especie de bulto, algo. Miraron de lejos. Uno agarró el binocular y miró bien, así. Y tenía una forma rara. El lugar que estaba debajo de un árbol. Había sido Matrix. Improvisó una cama. Agujereó un pedazo de tronco grande. Lo dio vuelta. Para cubrirse con él. Se acostó ahí. Entonces, con lo cual ya no le verían. Y además agarró hojas secas, ramas. Y se cubrió con ellas. Perfectamente improvisada la estrategia. Él pidió, por lo visto, que los policías ya estaban llegando. Y cuando en un momento dado, siente, detecta la presencia de los policías, se para de su escondite y sale. Había sido, eran sus últimas fuerzas. Porque él ahí ya estaba, había sido desvanecido. Hacía tres días que él estaba cansado, deshidratado. Y los restos de comida y de agua que se encontraron en el lugar, por lo visto, fueron los últimos que él tuvo a mano. Entonces ya, y cangpama oí, y narra, ya o manotante maoí. Si los policías no llegaban, iba a morir en ese lugar. Y con las últimas fuerzas que tenía, él se paró. Y al pararse, ya le dieron los policías. Quieto, policía, quieto. Se entregó, practicando. ¿Sabes qué hizo? Quieto, policía. Sí, así, medio. Se entregó ahí. Vinieron los policías, le agarraron, le redujeron. Le sacaron de acá. Tenía una pistola que ya ni siquiera tuvo ganas ni fuerzas para sacar. Y cuando le iban a esposar, ¡pap! Se cayó el tipo. Por eso estaban moviendo esta fotografía. Le estaban tirando agua. Parecía que le querían reanimar. Le estaban tocando el cuello. Completamente deshidratado. Ahí está. Estaba deshidratado. Estaba hecho bolsa, estaba el tipo. Pero este ya fue al llegar a la base policial. Claro, ahí ya le llevaron a Villegatimí. A 15 kilómetros, 10 kilómetros de la escena. Allá le llevaron y el tipo, ¿y sabes qué dijo ahí? Se recuperó, le dieron algo de comer, le dieron dulces. Para recuperar un poco las fuerzas. Y empezaron a hablar con él a Riero Pórteve. A Riero Pórteve. Porque habla bien ya español. Hace casi seis años que está aquí en Paraguay. Preso. ¿Qué es lo que pasó? No, es ya. Me iba a entregar nomás. Yo sabía que me iban a matar ustedes. Por eso me entregué bien, porque aparte ya no tenía más ni fuerza. Si usted no me encontraba, yo me iba a morir ahí. Se encontró un celular en su poder. Le venían grabando ya. ¿Sabes qué? Como perro le abandonaron sus cómplices. Varias conversaciones, mensajes y llamadas. Por favor, vengan a buscarme. Llamó a Brasil, llamó a un contacto del PCC. Por favor, vengan a buscarme. Le mataron a Chocolate. Yo estoy en el monte, acá en tal parte. No conozco. Porque el baquiano del monte era el otro, el que murió. Entonces él estaba desorientado. ¿Sabes qué le respondieron todos sus contactos a él? Aguantar, hermano, aguantá. Aguantá. Después de ese esperado, vengan a buscarme, caramba. Ya era... Porque él pues tiene una jerarquía de jefe. Un rango de jefe. Vengan a buscarme una orden. Más o menos así lo haya... Y sabe que le dijeron ahí. Pero jefe, no podemos ir. Nosotros nos vamos a buscar todos. Nos van a agarrar a nosotros. O sea que se resignaron ya a que caigan. Y le abandonaron, viejo. Prácticamente le dijeron, bueno, arreglate la voz. ¿Y esa conversación estaban escuchando los policías o se grabó en el teléfono? Ya estaban escuchando y después encontraron los vestigios en el celular que él tenía. Entonces él le ha entregado. Claro, sus cómplices que él creyó que le iban a rescatar nunca iban a aparecer. Y él estaba en un monte que no conocía. Cierto, estaba armado, pero ¿qué iba a hacer? Y también tenía el acecho de los marihuaneros. Porque él estaba perjudicando el negocio de los marihuaneros. Claro, porque... Porque él literalmente le atraía a los policías hacia los campos. Era un boomerang para los policías. Claro. Sí, ¿cuántos campos de marihuana pasaron los policías y entraron a los campos? Y lo primero que hizo la policía fue... ¿Te acuerdas encontraron un campo... Destruyeron un campamento de marihuana? Donde ellos estaban trabajando. Después de Matalar o... Claro, claro. De hecho, de ahí no salieron. Ellos estaban trabajando en el prensado. Y después vino el interrogatorio. Después vino el Che Reynaldo y contaron... ¿Cómo es lo que te escapaste? ¿Cuánto es lo que pagaste? Entre paréntesis. Él tenía el pantalón tipo policial y tenía la bota policial. Con la cual él salió de la agrupación. ¿Con las cuales? Con los cuales. La bota y el pantalón. Y le dijeron... Che, ¿cuánto es lo que pagaste legalmente? Yo no le pagué a nadie. Pero ¿cómo si no? Si se dice que pagaste 200. No, yo no le pagué a nadie. A él le apretaron. Pero mira que hay policías presos por tu culpa. Le dijeron. ¿Por qué va a ser mi culpa? ¿Y vos le pagaste? ¿A quién le pagaste? ¿Al comisario? ¿Al subcomisario? ¿A quién le pagaste? Ni un dólar, ni un guaraní pagué a nadie. Dijo él. Ni un guaraní pagué a ellos. Pero ¿cómo te escapaste? Y yo ya venía planeando esto hace un año y medio. Hace un año y medio. Pero no me podía escapar. Porque ahí estaba Jarvis. Y Jarvis lo que atajaba todo. Porque él tenía... Por culpa de él había tanques de guerra. Por culpa de él había militares. Por culpa de él se reforzó la seguridad. Entonces no me podía escapar. Ese pantalón había sido... Él ya tenía guardado hace rato. Es muy similar al uniforme policial. Esa bota táctica ya tenía hace rato. Él iba a combinar nomás el uso de ambas prendas. Para el escape. Que parece un policía así. Más la remera negra y vas a decir que es un policía de la agrupación. Y dice, bueno, pero Jarvis ya se fue. Sí. Y cuando Jarvis se fue, yo iba a ejecutar mi plan, dice. Y después... Llegó Marcelo Piloto. Siempre había alguien que le molestó. Ahí nos fuimos a la D otra vez. Llegó Marcelo Piloto. Hizo todo lo que hizo. Disculpen el término. Pero lo que dijo, algo así como... Nos cagó el plan. Estaba contando. Y a ver si ya... Oh, perdé. Llegué más allá. Totalmente débil. Es como que le suministraron el suero de la verdad. Se dice. Una sustancia que, wow, le hace hablar a todo. Bueno. Y se sinceró. Dice, no, yo no le pagué nada bien. Y cuando se fue Marcelo Piloto, ahí yo vi que era fácil escaparme, dice. ¿Y por qué era fácil escaparme, dice? Porque los guardias ya tenían una rutina casi la misma. O sea, entraba uno, se quedaba ahí. Salía otro, se quedaba en el mismo lugar. Todos los días hacían lo mismo, dijo él. Entonces era fácil. Porque observarle uno o dos días, era como observarle un mes o dos meses. Porque siempre hacían lo mismo. No alteraban su sistema de guardia. No estaban atentos, dijo él. Yo le veía, por ejemplo, al que cuidaba, dice nuestro pabellón. Y el tipo todos los días hacía lo mismo, dice. Entonces yo ya sabía por dónde le podía aludir, por dónde no me iba a ver. Y hasta que llegó ese día y le dije a Chocolate, dice. Ahora tenemos que irnos, le dije. Porque aprovechó que era fin de semana y que la guardia estaba reducida. Y relajada. Y probamos, dice él. Probamos nomás, dice. No pensamos que no iba a salir tan bien. Y ahí es donde ya medio cae su versión. Porque él bajó de una celda que está en la planta alta. Tuvo que bordear así un pasillo circular. Tuvo que salir por la oficina de guardia y escapar por el patio trasero. Es lo que él dijo a la policía. Que él no pagó ni un peso a nadie. Que él supuestamente, supuestamente él, como por arte de magia, se escapó. Así como Harry Houdini, el ilusionista cuyo nombre lleva el operativo que derivó en su detención. Bueno, a estas horas él está retornando vía terrestre a nuestra capital, a la capital del país. Y quiero decir, decía el comisario Mereles que nos iban a dar muchos detalles acerca de la hora de llegada, ni mucho menos el trayecto que estará realizando por una cuestión de seguridad. Pero recordamos que él no viene vía aérea porque hubo un aterrizaje forzoso de por medio, producto de la tormenta que tuvimos hoy en el país. En horas de la tarde, por ende, el avión de la Policía Nacional aterrizó en Concepción y desde allí lo están trayendo bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Quedará en la FOPE y a juzgar por los detalles que nos estaban comentando nuestro compañero Carlos Ortega, sería inminente la entrega a Argentina, ya sea por la vía de la extradición o a Brasil por la vía de la expulsión. A la vuelta de la pausa, Iván, sí vamos a hablar del caso, de otro caso, muy sonado también en su momento. Policía llevó, pero lo tenía como principal protagonista a Ibar Pérez Corradi. ¡Gracias!